Este bloque es auspiciado por Casino de Mendoza. Comenzamos este tercer y último bloque aquí en PSN News y vamos con información internacional. Se trata de Estados Unidos porque como ustedes saben hay un gran avance para la regulación del juego online, más aún cuando se hizo la reinterpretación de la Wire Act, esta ley que no permitía la transferencia de datos. Eso finalmente se reinterpretó y se dispuso que las transferencias de datos prohibidas eran para apuestas deportivas y no de lo que es el póker online que antiguamente se amparaba la justicia en esta ley para no permitirlo. Luego de esto muchos estados salieron a manifestarse a favor o en contra de la regulación del póker online. El último estado en que se expresó en este sentido fue el estado de Colombia quien recientemente en una de sus reuniones de legisladores tuvo 10 votos en contra y 2 a favor en lo que es la puesta en marcha de una regulación. Por otro lado habrá una reunión del Consejo de Asuntos Indios, quienes son los que están a cargo de todas las regulaciones de los casinos en Estados Unidos que dispondrán cuál será el futuro del póker en los casinos. Y por último tenemos al estado de Hawái, quien era uno de los estados que estaba en contra o mejor dicho estaba prohibida la realización de juego allí en este estado. Finalmente luego de los avances y modificaciones que ha habido en torno a la ley, el estado de Hawái ha modificado su postura y es uno de los estados que se suma a la legislación y a favor de lo que es la regulación del juego online en los Estados Unidos. Habíamos anunciado las mesas de High States durante estos días de febrero y las mesas de High States tienen a un solo protagonista. Él es Víctor Blom. Víctor Blom gana mucha plata, pierde mucha plata, es una gran montaña rusa. A continuación vamos a ver cómo fueron estos primeros días del mes de febrero en las mesas de High States. El mes de febrero ha sido particularmente tranquilo en los High States, tanto que algún regular de No Limit Hold'em estaba logrando colarse en la clasificación de ganancias gracias al gusto por la modalidad que tiene Pat Patman. Estos periodos de descanso en las altas apuestas suelen coincidir con las giras en vivo de Víctor Blom o las épocas en que su cuenta de Poker Stars, Isildur One, se queda vacía. El retorno de Isildur no se hizo esperar y ha movilizado a las tropas de regulares que buscan aprovecharse de su supuesta debilidad en mesa corta y a los que parece que se toman los enfrentamientos como algo personal. Tal es el caso de Hilarie Zahamis, Hilarie Finn y el holandés Sander Bernsen, Bernsen 12, que se enfrentaron a Isildur One en modalidad heads up. También se repitió la historia en lo que se refiere al resultado de la sesión. Primero, el sueco logró hasta 300.000 dólares de ganancias en las partidas heads up, sobre todo en la que se enfrentó a Hilarie. Luego de esto, consiguió detener la cuesta abajo que venía trayendo poco después de entrar en números rojos y remontó la sesión a costa de Bernsen, que fue de lejos el que peor parado ha salido del regreso de Blom. Hace escasas horas volvió a aparecer Hilarie Zahamis con sed de revancha y se llevó de vuelta un buen porcentaje de las ganancias de Blom. El resultado final parecería un empate técnico, con ligera ventaja para Víctor Blom, aunque termina el sube y baja habitual con 66.000 dólares a su favor. Por otro lado, Zahamis puede quedarse satisfecho con solo 34.000 dólares de pérdidas, teniendo en cuenta que está siendo el jugador más castigado del mes. El póker no deja de sorprender, las cartas tampoco dejan de sorprender y un dato que ha transcurrido en las últimas horas que llama bastante la atención para muchos es que se ha subastado una obra de arte, se llama Los Jugadores de Cartas y la cifra es realmente impresionante. Esta obra se subastó por un valor de 250 millones de dólares. Una cifra espeluznante y impresionante. El comprador fue uno de los integrantes de la familia real qatarí. Esta es una obra de Paul Cezanne que se realizó en el año 1893 y pertenece a una serie de cinco obras. Cuatro de ellas están actualmente en el Museo de París. La intención de la familia real es donar la obra a lo que va a ser el Museo de Arte Árabe y también al Museo Nacional Qatari, donde abrían sus puertas en el año 2014 y allí se expondrán y se cambiarán distintas obras de arte. Repetimos, Los Jugadores de Cartas de Paul Cezanne tienen un valor hoy de 250 millones de dólares. Este bloque fue auspiciado por Casino de Mendoza. Luego de esto, llegamos al final del programa. Los esperamos mañana con más información aquí en PSN News 20.30 horas. Chau, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!